Hola, bienvenido a nuestro recorrido de la Universidad de Georgia. Yo soy Alexis y mi compañera es Randy. Hoy verá los lugares importantes y edificios importantes para nosotros y para los estudiantes de la universidad. Ahora estoy en la edificio de periodismo. También yo tengo la clase de espanol en este edificio y este es el salón. Hola, me llamo Randy y este edificio se llama Park Hall. Es el lugar para los estudiantes que son especialidades ingles. Park Hall es uno de los edificios más viejos en campus. Todos los estudiantes necesitan una o dos clases de inglés para graduarse de UGA. Es un lugar para que todos saben dónde es. Hola, el MLC es un lugar para estudiar y trabajar en la tercera. El MLC es probablemente uno de los edificios más populares en la Universidad de Georgia. También el edificio tiene muchos salones para muchas clases. Este edificio es la casa de Jittery Joe's. Jittery Joe's es la tienda de café. Este es el almacén. Bienvenido a Sanford Stadium. Es el lugar más emocionante de la universidad, especialmente en los sábados en atlas. Es el lugar donde los Bulldogs juegan el fútbol americano entre los setas. En el otoño, muchos estudiantes y otras personas vienen al estado a mirar los Bulldogs ganar un partido. Si quiere divertirse mucho, forman un partido. Hola, bienvenido a Boten. Boten es el lugar nuevo donde los estudiantes pueden comer. Boten abrió en 2014 y tiene una estación de batido. También muchos estudiantes vienen aquí para estudiar y hablar con sus amigos. Boten tiene desayuno para el día entero y tiene panqueques deliciosos. Y este es el arco. El arco es el símbolo más importante de la universidad. Es la puerta a la educación superior, o por lo menos, la puerta a la campus del norte. Hay una superstición sobre el arco que todos los estudiantes saben y tienen miedo. La superstición es, si camines debajo del arco antes de graduación, usted no se graduará en cuatro años. Después se gradúen. Estudiantes alinearán por millas para caminar debajo del arco. Estudiantes alinearán por millas para caminar debajo del arco.